MENTOS Es hacer un experimento De mentos con caloras Más condos Daya, si no me agarras el condeno Puedo sacar los mentos para meter ahí Son más brutas a donde? Como te imaginaba No, yo te imaginaba ¡No! No, no, no Puedes de dejar dos partes al río Leiciste a ganar ¡Papoño! Está grabando, no? Sí. Ay, Silvia, por dios. Para que yo lo hablo, agarra de su preservativo. Gracias. Gracias, por dios. ¿Me lo escondes? Ya. Mira, te das tus mentos, gilipollas de mierda. ¿Qué eres yo? Yo soy una salvajada, ya. ¿Eso es mucho? Eso es mucho. Vale. Y ahora, cuando lo vayas a mí. Somos cazadoras de vino. Este es nuestro primer vídeo. Vamos a hacer un experimento con Coca-Cola más que todo. Un mes. Tienes que, primero... ¿Con eso de estado? Sí, meterlo ahí. ¿Aquí lo agarras? 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 Sí, pero espera. Espera que ponga el zoom y me dejes. Y agárralo fuerte. ¡No lo sueltes, Silvia! ¡Ve que lo sueltas! Ni que te fuera a explotar. Jajaja. ¿Aquí lo agarras? ¡Mete más menta ahí, Andes! ¡Mete más menta ahí, Andes! ¡Mete más menta ahí, Andes! ¡Mete más menta, mete más menta! ¡Ay, vos! ¡Salió más! ¡Gracias!